hola chicos cómo les va espero que estén pasando bien bueno hoy vamos a realizar un juego un juego que nos presenta el chm está el juego está en la página número 8 y se llama casillas y saltos en este vídeo se los voy a explicar primero que nada antes de empezar a jugar tenemos que crear los materiales entonces qué vamos a necesitar vamos a necesitar primero que nada 26 hojitas de papel o de cartulina mejor en lo posible para que no cuando escribo no se vea del otro lado de este tamaño yo lo hice aproximadamente de 4 x 6 centímetros aproximadamente si es un poquito más chico no hay problema porque lo único que vamos a escribir acá adentro es un número pero yo lo hice de este tamaño porque me pareció más cómodo primero que nada como les dije vamos a precisar 26 tarjetas de éstas y vamos a necesitar una tabla como la que tenemos aquí en el libro está en el libro si queremos podemos utilizar la del libro verdad pero una vez que juegue ya no la voy a poder utilizar más por eso estará estaría bueno que lo hicieran no necesita tener color simplemente poniendo los las letras que aparecen en cada casillero está muy bien bien una vez que ya tengo las tarjetas para las 26 tarjetas las voy a cumplir las voy a dividir en dos tipos de tarjetas voy a separar 6 a 6 que van a ser las las tarjetas que se llaman cartas de salto a esas voy a dejar 6 y en las otras 20 voy a escribir números entre qué cifra entre el 500 y el 1000 por ejemplo a esta le voy a poner el 550 bien 550 a esta le voy a poner no sé el 870 tiene que estar el número entre 1000 entre 500 y 1000 a las 20 cartas esa que dijimos les voy a ir poniendo números entre 500 y 1000 a esta por ejemplo no sé le voy a poner 610 y así completo estas cartas bien ya hice escribí como verán las 20 cartas con números entre el 500 y 1000 cualquier número 870 610 cualquier número y las 6 que dejamos libre son las que se llaman cartas de salto que aparecen en las opciones ahí que la que las nombran en el libro una es avanza de 10 en 10 la otra es retrocede dicen 10 avanza 25 25 retrocede 25 25 avanza de 50 50 y retrocede 50 en 50 estas son las cartas con las que vamos a jugar me falta la tablita que no la he hecho todavía bien ahora sí ya tengo todos los elementos tengo las cartas con los números de entre 500 y el 1000 las 20 cartas después tengo las cartas de salto que se llaman así y tengo la tabla como se juega es muy simple primero voy a barajar la voy a entreverar bien las cartas y voy a sacar una con un número cualquiera me tocó el 550 y voy a anotar el número que saco en la casilla que dice número de salida 550 y ahora saco la que la carta de salto cual me tocó dice avanza 25 en 25 entonces anoto 25 en 25 y mentalmente ahora que tengo que hacer bueno como dice avanza tengo que ir hacia adelante ¿verdad? sumando de a 25 empiezo con el 550 más 25 hago 575 más 25 600 más 25 más 25 625 más 25 650 más 25 675 más 25 700 y más 25 voy a poner 710 bien cuando completé todas las 7 casilleros bueno voy a ir a una calculadora para comprobar los resultados puede ser una calculadora de celular de la computadora que todos tienen en la computadora nueva en cualquier medio una calculadora real de las que son calculadora calculadora entonces voy probando empecé con el 550 más 25 575 ahora pongo 575 más 25 que es la cuenta que seguía 600 me fijo 600 bien adiviné más 625 más 25 perdón sigo insistiendo sigo probando siempre sumo la misma cantidad es simplemente para comprobar que todos están bien 625 entonces le voy poniendo un tick cada vez que pongo un tick es un punto cada vez que pongo un tick es un punto bien ya comprobé todos los resultados y todos me dieron bien menos hice este el último fíjense 700 pongo 700 700 700 pongo más 25 y cuánto me da 700 más 25 me da 725 y yo puse 710 entonces me equivoqué este le pongo una cruz porque me equivoqué y cuento cuántos puntos hice correctos hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este no vale entonces el puntaje de esta ronda es 6 la primera ronda son 7 rondas las que tengo que realizar la puedo hacer con un... tengo que jugar contra alguien verdad contra mamá, papá, algún hermano lo hago rapidito nuevamente saco primero una carta la segunda ronda me tocó el 610 esta carta ya no vale saco otra me toca... avanza de 50 en 50 entonces voy... tengo que ir copiando los valores ¿qué carta me tocó? 610 ¿de cuánto tengo que avanzar? 50 en 50 y empiezo 610 660 710 760 y así completo toda la fila 810 860 910 960 vamos a suponer que está ahora una vez que termino de colocar... corrijo con la calculadora si no me equivoqué en ningún número y vamos a suponer que tengo todo bien ¿tá? entonces pongo en este caso como son un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos cinco puntos seis puntos siete puntos van a pasar van a pasar las siete rondas ¿tá? y al final ¿quién va a ganar? el que hace más puntos ¿tá? el que hace más puntos es el que gana bueno espero que lo jueguen con la familia es muy entretenido el juego y nos va a servir mucho para agilizar los cálculos mentales después me cuentan cómo les fue con el juego les mando un beso y nos va a ir